Por favor déjame hablar. A ver, que le quieran, que quieran hoy buscar culpables de la triangulación de recursos, de procedencia ilícita, que está haciendo Ricardo Anaya, verdaderamente es lamentable. Todo esto ya lo habíamos hablado desde la pre-campaña, no es una historia nueva. ¿Qué es lo nuevo? Que se está confirmando. Yo soy queretano, sí te puedo decir que aunque Ricardo Anaya dice en su 3 de 3, tengo placitas comerciales, lo que tiene son magnocentros comerciales en Querétaro. Les voy a ejemplificar para que no es queretano. Tiene uno en Avenida 5 de Febrero, que es el símil de Periférico. Imagínense una plaza comercial en Periférico, como Perisur, como Perinorte, de ese tamaño tiene propiedad. Por Dios, a ver, se lo puedo comprobar. Ese tamaño es la propiedad. Tiene otra, es que no hablo de las más que los que hay. Hablo de centros comerciales que tienen. En serio, él lo ha dicho. Propiedades no de Dios. De gente bien que hace negocios. No, pero triangulando recursos y lavando dinero no es gente bien. Por eso es importante que alguien con dignidad llegue a la presidencia, para evitar que mi reinato siga gobernando. A ver, yo no tengo nada contra la gente que genera empleos de manera honesta en este país.